Vengo desde un pueblo chota, la primera vez que vengo a Lima y gran emoción al ver que YouTube me saludó. Es el llanto de emoción de Víctor Gael de 10 años ante algo tan simple pero significativo como un saludo de su ídolo. Con mi papá vinimos especialmente a ver a la selección jugar, pero pusieron los requisitos y no pudimos. Entonces un día antes fuimos a ver a la puerta del estadio, entonces ahí me grabaron y ha llegado a la federación el mensaje. Yotún no lo dudó y decidió cumplir el sueño al pequeño Víctor. ¿Y hoy te has encontrado con él? ¿Qué le has dicho? Sí, 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 fue a vernos y hemos estado ahí un rato también conversando con los tres, con la Padula también. Gianluca la Padula también lo escuchó y lo sorprendió. Que soy su fan, el número uno, que lo quiero mucho. ¿Hablaste con él? ¿Qué te dijo? Se le nota poco el acento italiano. Muy emocionante porque yo llevo tiempo tratando de conocerlos y al fin se cumplió. Víctor se fue con la 14 de Gianluca en la espalda con autógrafos y una alegría desbordante.